Dispara con balines, dispara, mata y también hiere a los gatitos. Bueno, realmente es una historia donde vamos a profundizar un poco más para ver qué tiene en la cabeza, qué tiene en la cabeza este hombre que mata gatos. Así lo escrachaban los vecinos. A ver, se acercan más gente, se acercan perros también. Ahí viene, viene, viene. Me vas a matar, hijo de p***. Me vas a matar a mí también, hijo de p***. Violento. Casi pisa la señora. Casi pisa la señora. No tenés conciencia, hijo de p***. Tienes que lloran por tu culpa. No tenés conciencia. No tenés conciencia, no tiene conciencia en realidad. Pero la chica, la vecina decía, no tenés conciencia y es la verdad. Ese es el mata gatos denunciado por los vecinos. Recién cuando daba marcha atrás estaba dispuesto a atropellar a todos. Pero hay más episodios de violencia. Además de matar gatos, además de esa marcha atrás que está haciendo con su auto, que casi golpea a los vecinos. Bueno, hay mucho más. Por eso vamos a seguir contando esta historia de violencia, de relato salvaje. Acá tenemos. Estos son las víctimas. Una de las víctimas. Rifle de aire comprimido con los balines. Hiere de esta forma a los gatos. A algunos los hirió, pero a otros los mató. Por eso es que genera indignación entre los vecinos. Lo viene haciendo, según los vecinos, desde hace mucho tiempo. Otra de las víctimas. Otra de las víctimas. Nos vamos a encenar. Allí está Julián Baccarini. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Él dio la cara en algún momento? ¿Explicó algo? ¿Por lo menos negó que hiciera esto? Todo lo contrario, Esteban. Todo lo contrario. Él ratificó que le había disparado a los gatitos, sobre todo a algunos vecinos, a los cuales le mató dos. Otros han quedado heridos. Hay radiografías donde se ven los balines de ese rifle aire comprimido que utiliza esta persona, que vive en esta casa. Aquí, las imágenes que veíamos recién son del scratch que le realizaron los vecinos. Desde aquí, él se sube a veces a un balconcito y empieza a tirar desde esa terraza, desde ahí arriba. ¿Se ve el balconcito? Y tira a los gatos que o ingresan en la casa... ¿Desde dónde dispara? En realidad, yo te dije balconcito, pero es desde esta ventana, mirá. Desde esta ventana, abre ahí arriba y de ahí dispara. Y también hacia atrás, tiene un patio atrás donde tiene un cerco electrificado y también le dispara. Pero esto le ha traído varios inconvenientes a los vecinos, enojados. Sobre todo, no solamente por el tema de los gatitos, sino que pueda quedar herido algún chico. Es un barrio, el porteño, aquí no dice nada. Es un barrio donde los chicos juegan en la calle. Y no solamente a los gatos, también a los perros les tira. Lo que pasa que, claro, quizás uno ha visto que empezaron a faltar algunos gatos en el barrio. ¿Qué le pasa a este tipo? Es lo que se preguntan todos los vecinos. ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué le pasa a esta persona? Sí, porque como vos decías... Porque recién hablabas de la falta de conciencia. Yo creo que lo que hay también, hay mucha maldad en esta persona. No, pero por supuesto. Pero como vos bien decías. Bueno, primero, el mata gatos, obviamente no lo admitimos de ninguna manera lo que hace. Pero además de matar gatos, perros, puede llegar a herir, como bien vos decías, a un pibe, a un ser humano. Este tipo está loco. ¿Qué pasó hace instantes, Julián Macarini? Porque creo que volvieron los vecinos a enfrentarlo, ¿no? Sí, fue en un momento que nosotros estuvimos temprano y después se cruzó con el vecino de aquí al lado, con Carlos. El vecino de acá al lado, con quien estuvimos charlando hoy. Y bueno, agarró un adoquín de estos que ves aquí en la vereda, que ya se los llevó la policía. Lo golpea en la cabeza, queda tirado. ¿Con ese adoquín? Y bueno, ahí llamaron a la policía. Lo podría haber matado. Muy parecido a esto, sí. Lo podría haber matado, Esteban. Podríamos estar hablando de otra cosa. Por eso a veces, cuando cubrimos este tipo de hechos, donde hieren a los animales, sabemos que estas personas son violentas y pueden, de alguna manera, herir a una persona. Y en este caso, fue Carlos, el vecino del barrio. Esto es lo que pasaba, Esteban, durante la mañana de hoy. Hijo de p***, asesino. ¿Le pasa algo a mi papá? Te juro que no voy a parar hasta verte dentro de rejas, hijo de mil p***. Le tiraste su adoquín en el medio de la cabeza, hijo de p***. Hijo de mil p***. Carlos se lo llevaron herido, se lo llevó a la ambulancia. ¿Y qué pasó, Julián Baccarini, entonces, con el matagatos? Ahora está detenido, porque la policía lo que le dijo a los vecinos es, si no hay una denuncia concreta por lo que acaba de hacer, esta persona vuelve a la casa. Sí. Vuelve a la casa. Claro. Entonces, por eso pedía a la policía que hagan la denuncia. Se llevaron el adoquín con el cual lo golpeó y también una testigo, una vecina, Estela. Pero, mirá, estoy con algunos vecinos acá, en el caso de Daniel, que le ha herido a su gato. Daniel, esto parece que... Bueno, parece que esto iba a terminar así. Es habitual. Sí, es increíble que empezó con gatitos, con perros y terminó golpeando a un vecino. Y claro, no puede ser eso. El tipo tiene malintenciones de una. ¿Y cómo va a ir un gatito, lo va a latirar a un gatito? ¿Imaginaban que iba a terminar así? ¿Eh? ¿Imaginaban que esto iba a terminar así, con Carlos tirado en el piso? No, nunca. Porque yo a la mañana vengo siempre, yo estoy acá en Portuño de Trabajo. Y pregunté por él. Pregunté por Francis. Me decían, no, Francis está ahí. Me decían, ya va a venir para acá. Y de golpe roja salimos para acá, vimos a la policía y todo. Y cuando venimos lo encontramos tirado ahí. Sí, pobrecito. Todo desangrentado ya. Sí, Julián. A Francis es Carlos, ¿no? Y lo tratan así. Mirá, Santiago, a vos... ¿A vos te mató dos gatitos? Sí, me mató dos gatos, Félix y Mónica. ¿Y hablaron con él? ¿Qué les dijo? Sí, mi mamá se acercó cuando sucedió eso y el tipo lo reconoció. Dijo, sí, si yo veo los gatos acá, los mato. Ah, bueno. Y nada, eso. Ah, bueno. Es que en ningún momento se desliga de lo que hace, sino que redobla la apuesta. Redobla la apuesta. Justamente una vecina que se le había perdido el gato, vino casa por casa a averiguar, a ver dónde estaba. Y cuando llega acá a la casa de este hombre, dice, si te lo veo, te lo mato. Pero, ¿por qué hace eso, Julián? Bueno, Esteban... Le preguntaron los vecinos, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué hace así? ¿Ustedes hablaron con él? ¿Por qué siempre fue así este vecino? Es un vecino de hace años, ¿no? Yo, sinceramente, hace cinco años, digo, acá mucho no lo conozco, pero los testimonios de otros vecinos sí dicen que es una mala persona, evidentemente, porque mató 15 gatos, mató. Ah, bueno. Y, bueno, ustedes registraron lo que hizo acá con un vecino que le dio un cascotazo en la cabeza. O sea, una persona que no puede andar impune por la calle. Y las denuncias, evidentemente, me parece que no sirven porque hoy a la mañana estaba acá el hombre. Claro. Así que... ¿Julián? Lo que muchos pensaban de que podía llegar a herir a una persona se terminó concretando. Sí, ayer dijeron, hoy mata un... Sí, Esteban, te escucho, disculpame. Sí, Esteban. Julián, escúchame, pregúntale, ¿alguno de los que está allí fue testigo cuando termina hiriendo al vecino, a Carlos? ¿Alguien fue testigo de los que están ahí? ¿Alguno fue testigo de lo que pasó con Francis, a Carlos? No. Bien, hay videos que están en la comisaría. Ahora vamos a hablar con Santiago a ver si también podemos conseguirlos. Hay videos y que los tiene justamente Estela, que es la vecina. Mirá, te voy a mostrar. De la casa, de al lado de Carlos y de Francis. O sea, están todos pegados juntos, son vecinos de hace años. Y Estela escuchó los gritos desde la ventana y desde esa ventana pudo registrar el momento en el que estaba esta persona, Gabriel, el vecino del Matagato, que estaba encima de Carlos y fue llevada a la comisaría porque tiene que declarar como testigo. Y también le van a pedir su teléfono celular para tener las imágenes de ese momento. Hay que ver qué es lo que registró. Pero parece que hay un testimonio o algo que tiene que ver justamente con eso. Es importante. No es menor, no es menor. Pero lamentablemente estamos hablando de una persona que ya venía siendo violenta con animales. y estamos contando que ahora está internado Carlos. ¿Sabés qué? Sí, sin duda. Yo no sé si le pido a nuestra directora, a la turca, le pido a ver si podemos pasar de nuevo la imagen cuando él sale de la casa y da marcha atrás. Fíjate cómo se tira, se va a tirar contra los vecinos que los estaban escrachando. Por eso, este hombre es muy violento y es capaz de hacer cualquier cosa. Ese momento en que sale para atrás realmente demuestra hasta dónde puede llegar. No tiene límites. Ojo, atención. Ahí lo vemos. A la derecha de su pantalla, señora. Ahí sale. Ahí está dando marcha atrás. Pero cuando... Mira qué velocidad. Y estaban los vecinos que tuvieron que ir hacia el costado para no ser atropellados. Ojo, atención. Este tipo va contra todo. Bueno, esperemos ahora que la policía y que las denuncias y que la justicia justamente se encargue de que este hombre sea de alguna manera controlado. Usted se debe estar preguntando, ¿va a quedar libre? En dos o tres horas este hombre queda libre, por supuesto. Pero hay que controlar porque puede llegar a mucho más. Seguimos con Mario. Gracias.